Gracias. Gracias. Señoras y señores, muy buenas tardes. Al acto de condecoración con la medalla al mérito cultural a la destacada artista Celia Cruz, por parte del señor presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango. Resolución del Ministerio de Cultura. Resolución número 0187 de marzo 2 de 1999. Salsa. Culturales comprometidas con el desarrollo nacional y con el posicionamiento de la cultura como una de las dimensiones fundamentales de la vida social de un país. Resuelve. Artículo primero. Otorgar la condecoración medalla al mérito cultural a la intérprete Celia Cruz, por su fecunda labor artística y divulgación de los valores más positivos de la música latinoamericana. El libro de condecoraciones. Artículo tercero. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, a los dos días del mes de marzo de 1999. Firmada la resolución por el señor ministro de Cultura, doctor Alberto Casas Santa María. En estos momentos impone la condecoración el señor presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango. Gracias. 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 Me presta el micrófono. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor ministro de Cultura. Muchísimas gracias, Colombia. Es para mí de sumo placer recibir esta condecoración de un país donde no nací, pero que un país que en el primer momento que puse el pie aquí me abrieron los brazos y todavía no lo cierran. Y espero que no lo cierren nunca. Que Dios me los bendiga muchísimo. Una vez más, gracias. Y seguiré cantando. Que la vida es un carnaval y la vas a vivir cantando. Solo una palabra describe todo lo que Celia Cruz significa para el mundo. Azúcar. Ella es azúcar de la más pura. La que lleva por dentro todos los soles del trópico. Toda la caña, todo el ron, todo el sabor, toda la fuerza de Cuba, toda la tradición de esa África negra que multiplicó nuestra diversidad. Ella, que todos los días de la vida le agradece a Dios y a los santos por su suerte, no sabe que cuando lo hace, está dando gracias por la suerte que hemos tenido todos nosotros de contar con su voz y con su alegría. Hoy, cuando más necesitamos tener presente entre nosotros la esperanza, una canción suya nos recuerda que todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos, que todo pasa. La verdad, sus canciones, Celia, tienen el poder de hacernos trascender la realidad inmediata y de comunicarnos con todos aquellos aspectos que hacen parte esencial de nuestra memoria e identidad y que son motivos de fiesta. Su azúcar es fuente de reconciliación. Y es tal vez por ello que al proceso de paz y a todos los que estamos construyendo para el país unas condiciones más justas, más equitativas y más humanas, nos vendría muy bien acudir cada vez más a sus canciones, con el fin de obtener de ellas la fuerza que nos permita seguir tan firmes y dispuestos en este propósito, como cuando usted se sube a un escenario y no para ni de bailar, ni de cantar, ni de mover el mundo entero con su alegría. Usted, que es la voz de este Caribe, es el lugar del mundo donde confluyen todas las culturas y con ellas todas las posibilidades de la diversidad, ha hecho con la música lo que Gabriel García Márquez, nuestro Nobel, con la literatura, una forma de expresar la identidad de este mundo alucinante, donde todo, absolutamente todo puede ocurrir y ser posible, donde la realidad va más lejos que la imaginación. En uno de sus textos dice Yo nací y crecí en el Caribe, lo conozco país por país, isla por isla, y tal vez de allí provenga mi frustración de que nunca se me ha ocurrido nada, ni he podido hacer nada que sea más asombroso que la realidad. Lo más lejos que he podido llegar es a transponerla con recursos poéticos, pero no hay una sola línea en ninguno de mis libros que no tenga su origen en un hecho real. Hay un texto de Gabo que dice A lo que más se parece un teatro a la hora de matiné es a un museo. Ambos tienen un aire helado, una quietud funeraria, y sin embargo, las tres de la tarde es la hora que prefieren para asistir al cine los verdaderos cineacistas. Es lo mismo que ocurre con los verdaderos celiacistas, que se vinieron esta tarde de frío al Palacio de Nariño con su disco bajo el brazo para que usted después los firme y selle definitivamente su adición eterna a su música. El Caribe, en palabras de otro gran escritor nuestro Héctor Rojas Heraso, nos impone un sabor y un estar en el mundo que sentimos más profundamente cuando la escuchamos cantar. Los sentidos ahí están al rojo vivo, la realidad es tan mordiente y tan perentoria que resulta irreal. Esa fuerza de la cultura caribeña ha entrado gracias a usted en los circuitos de la globalización imponiéndose con toda su tradición y con toda su originalidad, con toda su sensualidad y con todo el poder que tiene de convencer al que sea de que la vida definitivamente sí es una hermosura, que la vida es un carnaval y que es más bello vivir cantando. Sé de los profundos sentimientos de cariño que siente por nuestros músicos. Hoy cuando le rendimos homenaje, no puedo dejar de nombrar algunos de ellos que también han compuesto o interpretado este Caribe maravilloso. A Matilde Díaz, su amiga entrañable, a Lucho Bermúdez, a Leandro Díaz, a Rafael Escalona, a Alejo Durán, a Luis Enrique Martínez, a Pacho Rada, a Pablo Flores, a Luz Carlos Mayer, a Pacho Galán y Totó la Momposina que como usted recorre el mundo llevando noticias de este Caribe profundo y misterioso. Gracias por llevarnos en su corazón y por resolver en ellas todas las diferencias que puedan existir entre nosotros. Colombia entera vibra con Celia. Muchas gracias. 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 Gracias.